¿Pero con quién empieza todo? ¿Con quién empieza? Mira esos círculos. Mira esos círculos ahí. ¿Cuál es el círculo primero? ¿Quién está ahí? Tú. O sea, eso empieza con uno. O sea, no empieza afuera. Empieza contigo. Tú eres el modelo. Tú eres el líder. Y a través de la identificación tú vas a crear un equipo de personas que tú los vas a duplicar porque tú los vas a modelar y tú le vas a enseñar lo que es ser un networker. Y entonces ese grupo de personas ¿qué hace? Lo lleva y lo reproduce y lo duplica en una organización. Ese es el procedimiento, no es otro. Entonces quiere decir que todo empieza con quién. Contigo. Todo empieza con uno. O sea, el liderazgo no es algo que tú puedes reproducir líder si tú no eres un líder. Para tú reproducir líderes tienes que convertirte en la sustancia de un líder. Ser un líder para reproducir líderes. ¿De dónde vienen los resultados? Los resultados vienen de la estrategia y ¿cuál es la estrategia? Tú me preguntarás ¿cuál es la estrategia? La estrategia son los nueve pasos y el ciclo del momentum y los ciclos del sistema. Esa es la estrategia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ejecución. Poner, accionar eso. ¿Para qué? Para lograr los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Los sueños. Esos son los resultados. Vivir en la casa de tus sueños. Manejar tus sueños. Tener un buen estilo de vida. Que nunca te falte el dinero. Darle una buena calidad de vida a tu familia. Que cuando quieras viajar puedes viajar a cualquier lugar sin que el dinero y el tiempo sea un obstáculo porque has creado un proyecto de negocio de legalías residuales que produce eso.